La Comisión Disciplinaria anunció que el Monterrey será multado con una sanción económica, además del veto del Estadio Vancomer por un partido luego de los incidentes entre aficionados durante el partido entre Rayados y Tigres. Según el reporte, aficionados de Monterrey golpearon a sus similares de Tigres luego de perder el duelo de vuelta en los cuartos de final del torneo clausura 2017. A las afueras del inmueble también se registraron peleas de las que resultaron 33 detenidos.